¿Estamos listos caralitos? ¿Qué sabes? ¿Tú tienes? ¡Gitana! 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 ¡Bueno vamos! Se gana Gitana y este es el sabor que van como Zumba! ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Benna! 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 ¡Denna! ¡Cay! ¡Benna! ¡Gracias! 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 ¡Párate! ¡Es el futuro de la música tropical del estado de Yocantán! Ahí está. ¡Gracias! ¡Yohan! Johan Johan Ahí está, Johan Saluda a la gente ¡Saluda a la gente, Johan! ¡Ésale! ¡Ahí está! ¡Ok, mi familia!